El sur también existe El 17 de mayo de 2009, hace 11 años exactamente, poco después de las 6 de la tarde moría a los 88 años de edad Mario Benedetti Mario Benedetti hoy, hace 11 años que nos dejó y quedaron sus más de 80 libros, quedaron sus letras como canciones como en este caso, que nos acompaña el sur también existe basado en el disco de Juan Manuel Serrat, ahí le estamos escuchando en una serie de poemas del uruguayo, uno de los escritores centrales de nuestra literatura, de nuestra cultura popular Sus defensas gastadas Sus gastos de defensa Con su gesta invasora El enorme es el que ordena Y toda una relación con la Argentina, ¿no? Pero allí quedó también su huella en el cine argentino Y tantos y tantos libros que han marcado, como decimos, nuestra cultura rioplatense Nuestra cultura americana Poeta, cuentista, novelista, guionista de cine Y un muy lúcido intelectual Hace 11 años moría Mario Benedetti Y de la música, como tantos otros poemas que fueron llevados a la canción En este caso por Juan Manuel Serrat A la propia palabra del escritor uruguayo Mario Benedetti A 11 años hoy, 17 de mayo De su fallecimiento Quizá fue un hecatombe de esperanzas Un derrumbe de algún modo previsto Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir Y por cierto me vieron Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo Hasta aquí había apostado a inventar la verdad Pero vos encontraste la manera Una manera tierna y a la vez implacable De desahuciar mi amor Con un solo pronóstico lo quitaste De los suburbios de tu vida posible Lo envolviste en nostalgias Lo cargaste por cuadras y cuadras Y despacito Sin que el aire nocturno lo advirtiera Ahí nomás lo dejaste A solas con su suerte Que no es mucha Creo que tenés razón La culpa es de uno cuando no enamora Y no de los pretextos ni del tiempo Hace mucho, muchísimo Que yo no me enfrentaba como anoche al espejo Y fue implacable como vos Mas no fue tierno Ahora estoy solo, francamente solo Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno Con los ojos bien secos Por si acaso Miro cómo te vas adentrando en la niebla Y empiezo a recordarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!